Te alabo Señor Por tantas alegrías que me has hecho sentir Te alabo Señor Por este amanecer que me ha llenado de paz Te alabo Señor Si en Ti descubro mi libertad Me has dado Señor El don de Tu llamada Que me invita a seguir Hola mis queridos hermanos y amigos Un saludo franciscano Desde la fraternidad de Santa María de Badalupe Hoy vamos a conocer Otra carta de nuestro Padre San Francisco Dirigido La carta a toda la orden En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén A todos los reverendos Y muy amados hermanos Al hermano Ministro General de la Religión de los hermanos menores Su Señor A todos los demás ministros generales Que le sucederán A todos los ministros Y custodios Y sacerdotes de la misma fraternidad Humildes en Cristo A todos los hermanos sencillos Y evidentes A los primeros A los últimos El hermano Francisco Hombre vil y caduco Vuestro pequeñuelo siervo Os saluda en aquel Que nos redimió Y nos lavó en su preciosísima sangre Cuya nombre al oírlo Habéis de adorar con tenor y reverencia Inclinados hasta el suelo El Señor Jesucristo Cuya nombre es Hijo del Altísimo Es bendito por los siglos Para esto se envió Dios al mundo Oíd Señores Hijos y hermanos míos Y escuchad mis palabras Inclinad el oído De vuestro corazón Y obedeced A la voz Del Hijo de Dios Guardad Sus mandamientos En vuestro corazón Y cumplid Sus consejos Perfectamente Alabadlo porque es bueno Encesarlo con vuestras obras Pues por esto Os envió al mundo entero Para que de palabra Y con las obras Des testimonio de su voz Y hagáis saber a todos Que no hay omnipotente Sino él Perseverar En la disciplina En la santo evidencia Y cumplir lo que le prometisteis Con propósito bueno y firme Como a Hijo Se nos brinda El Señor Dios En alabanza de Cristo Y de su siervo Francisco Amén Que Dios os bendiga Paz y bien ¡Gracias!